La directora general de Cultura de San Pedro Alcántara, Gemma Midón, ha presentado el ciclo de teatro de primera infancia Pequeños Actores, una iniciativa dirigida a niños y niñas de un mes a cinco años de edad que se llevará a cabo de manera gratuita cada domingo del mes de febrero en el Centro Cultural San Pedro, ubicado en la Plaza de la Libertad Sin Número. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar el primer ciclo de teatro de primera infancia, Pequeños Actores, como sabéis, bueno, venimos haciendo ya en noviembre ese ciclo, ese cuarto ciclo que hicimos el pasado noviembre de otoño en el teatro para el público infantil. Este año lo habíamos adelantado a tres años, pero sí que entendíamos que siempre queda ese sector, ¿no?, de los más pequeños, de los bebés, donde casi nunca se hace nada para ellos o es un poquito más complicado. Así que intentamos, pues, hacer este ciclo, como les digo, Pequeños Actores, pues porque van a ser unas actividades tanto de teatro como de danza muy participativas, muy sensoriales. También sabéis que es un poco complicado, pues, llamar la atención de estos bebés. Estamos hablando de que van a ser obras desde un mes hasta los cuatro o cinco años. Por tanto, pues casi todo va a ser de mucho de sonido, de movimientos, de música y, en definitiva, pues intentar que desde pequeñines se acerquen a la cultura, en este caso, como les decía, al teatro y a la danza. Van a ser los domingos, en este caso, de febrero, en el Centro Cultural San Pedro. También es un espacio un poco fuera de lo común, no es el trapicho, no es un teatro, porque también, pues, bueno, este público no puede estar en butacas, por tanto, hemos intentado también, además de que sea un sitio céntrico, pues un sitio de grandes dimensiones, como es la sala de exposiciones. Todos, como les digo, a las doce del mediodía, a excepción de algunas que ahora les comentaré. Empezamos este próximo domingo con la compañía El Teloncillo, que viene desde Valladolid, con la obra La Granja. Y, bueno, lo que viene a desarrollar esta obra es la vida durante un día completo en la granja, con música y canciones en directo, y donde, pues, también se les explica a los más pequeñines, porque en este caso va a ser de seis meses a cinco años, el público que va dirigido, pues, también un poco lo que es el campo y la vida saludable, como les decía, a través de la música en directo. El siguiente domingo, en este caso el 10 de febrero, estamos con la compañía de Granada Date Danza, con el espectáculo Taller Espectáculo, donde, bueno, se va a intentar que tanto las familias como los más pequeños, pues, contribuyan, digamos, a la elaboración o la creación de una obra para después, durante 20 minutos, que haya un espectáculo de danza para que puedan, digamos, ver tanto la creación de un espectáculo como disfrutar del mismo como público. En este caso va a ser, y va a ir dirigido a niños o a pequeños de uno a cuatro años. El tercer domingo, pues, iremos con la compañía La Perita Malumaluga, que vienen desde Barcelona, con la obra 30 elefantes bajo un paraguas. En esta cuestión es mucho más sensorial, mucho más de emociones, donde se va a conectar bastante, pues, los padres o los adultos que acompañen a estos bebés, en este caso de uno a cuatro años, porque se van a tratar cuestiones como los sentimientos, las esperanzas o los sueños. Así que, también decir que son compañías, antes que se me olvide, con bastantes reconocimientos, digamos, como compañías de primera infancia dedicadas al público infantil. Y terminamos el domingo 24 de febrero, en este caso con la compañía Zigzag Danza, que vienen desde Gijón, desde Asturias, con la obra Au Papá, que es también, pues, un poco fuera de lo común. Es una pecera de cristal, un poco fuera de lo convencional, donde los bebés se sitúan encima de ella y donde la actriz, desde el interior, pues, a través de movimientos, sonidos y luces, pues, atrae la atención de los bebés y también, desde luego, para que puedan participar. Y en este caso, como decía, es de cero a tres años. Así que, también decir que es totalmente gratuito, que en este caso no va a ir con invitación anticipada, sino que, como les decía antes, por ser, pues, un lugar fuera de lo común como teatro y no tener esas butacas, pues, lo que vamos a ir haciendo es que, conforme vayan llegando, pues, vamos a ir completando lo que es el aula hasta completar el aforo y siempre que nos lo digan la compañía. Sí que tengo que destacar que las del 17 y 24 de febrero van a tener dos pases, uno a las 12 y otro a la 1 de la tarde. En cuanto a los de la granja y taller espectáculo de los dos primeros días, será solamente un pase.